¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarle! Hoy es martes 7 de mayo y esto es lo que tendremos en Deportes Tele-Yucatán. Del 11 de mayo al 7 de septiembre, la tercera temporada de la Liga Estatal de la Inclusión de Básquetbol. Además, el yucateco Sion Galavís, campeón del torneo de ajedrez Alejandro Preve. Y también, los leones de Yucatán derrotan 11 carreras a 2 al Águila de Veracruz y ganan su sexta serie de la temporada. Todo esto y más, mucho más este martes en Deportes Tele-Yucatán. Le reitero el saludo. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos a través del 4.1. Le recuerdo que además nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live, en la cuenta oficial de Tele-Yucatán. También nos puede localizar vía YouTube. Aquí en el estudio saludamos a Cristina Cetina y Antonio Lizama. Agarra, agarra, señor Periche, con los leones de Yucatán y Deportes Tele-Yucatán. Pues bueno, así es. Ya estamos listos para llevarles toda la información en este martes. Recuerda que usted nos puede seguir a través de redes sociales. Facebook, arroba Deportes Tele-Yucatán, ex Twitter, arroba Deportes Tele-Yucatán y el número telefónico con mi compañera Cristina. Adelante, Cris. Agarra, agarra. Así es, amigo. Excelente martes. Estamos recibiendo sus llamadas al 940-7600. Vamos contigo, Mario. Muy bien, muy bien, Cris. Vámonos a la primera nota en titulares deportivos. Se anunció el día de hoy que a partir del próximo 11 de mayo y hasta el 7 de septiembre se va a estar realizando la tercera edición de la Liga Estatal de la Inclusión de Básquetbol. Aquí están todos los detalles. Del 11 de mayo al 7 de septiembre se disputará en Yucatán la tercera edición de la Liga Estatal de Inclusión de Básquetbol, campeonato en el que participarán 200 deportistas agrupados en 13 equipos. Según lo dio a conocer este martes en conferencia de prensa Jorge Esteban Abud, director de LIDAY. En la Liga Estatal de la Inclusión de Básquetbol participan deportistas con discapacidad intelectual, psicosocial, motriz, auditiva, visual y basquetbolistas de talla baja. Hasta el momento han confirmado su participación el Centro Paralímpico, el Centro de Rehabilitación Teletón, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el Hospital Psiquiátrico de Mérida, Polifuncional, Centro de Atención Múltiple del Sur y el DIF Mérida, así como los municipios de Tecach, Humán y Tishcocó, entre otros. Los Juegos de la temporada 2024 se realizarán los sábados por la mañana durante 10 jornadas, arrancando el 11 y 25 de mayo y finalizando el 7 de septiembre. Bien, y del Deporte Ráfaga, vámonos al Deporte Ciencia al Ajedrez, y es que terminó el torneo Alejandro Praia. Sion Galaviz Medina demostró por qué es considerado el mejor ajedrecista de la actualidad en su división, ya que resultó campeón de la octava edición del torneo abierto de ajedrez Alejandro Preve Castro in Memorian, el cual se realizó en la unidad deportiva de Francisco de Montejo. Sion Radamantis hizo buenos los pronósticos al sumar 4.5 unidades posibles en la categoría magistral, lo que le permitió llevarse un premio económico de 8 mil pesos, así como el trofeo conmemorativo. Santiago Zacarías y Díaz Manny Otero con 3.5 se quedaron con el segundo y tercer lugar respectivamente. Esto en la división estelar, Atlas Galaviz, Andrés May y Gonzalo Navarrete, así como Jerónimo Leal y Samuel Muñoz, completaron la premiación de la categoría magistral. La mejor femenil fue Lía Castellanos. En otros resultados, David Cramar fue el ganador en la categoría de tercera fuerza, seguido de Alejandro Vázquez, Abraham González y Pablo Encalada. Ivana May fue la mejor femenil y el mejor senior Raúl Duarte. Finalmente en la tercera fuerza, el primer sitio se lo adjudicó José Tucuch, en segundo Matías Rayo y en tercero Brandon Fuentes. La mejor femenil fue Breida Casas y el mejor senior, Herbert Cabrera. Directo y sin escalas, vámonos a la información del rey de los deportes, Extraínis ayer en Veracruz. Cris tiene los detalles. Así es, pasamos ahora al béisbol con la garra melenuda. Leones de Yucatán derrota 11 carreras de A2 a el Águila de Veracruz y ganan así su sexta serie de la temporada. A continuación, los detalles. Con poderoso ataque de nueve carreras en la entrada número 11, los Leones de Yucatán rompieron el empate y vencieron 11 carreras por dos al Águila de Veracruz para quedarse con su sexta serie de la presente campaña, anoche en el Parque Beto Ávila del Puerto Jarocho. En ese episodio y con un out, Ángel Camacho conectó imparable que mandó al plato al japonés Tomo Otosaka y que despegó a las fieras tres carreras por dos en la pizarra. Pero después vendría la ofensiva melenuda que se desató con un ataque de ocho carreras para asegurar el triunfo felino. En la tercera entrada, Yucatán abrió la pizarra con doblete productor de Rubén Tejada. Después, Jason Coca rodó al cuadro y en la jugada, Tejada entró a la registradora para el 2 por 0. En el cierre del episodio, el Águila acortó distancias con cuadrangular solitario de Edwin Espinal. Sin embargo, en la sexta, los emplumados empataron el juego 2 por 2 cuando Conor Panas detonó otro vuelo acerca solitario ahora por el Prado de la derecha. Este martes, las fieras regresan a casa en Canacín para enfrentar a los campeones pericos del Puebla. Mañana es el día D de Deportiva Avenados de Semifinales. Estaremos pendientes con toda la información. Nos vamos. Hasta mañana.